Bastante emotivo. Concedido salida. Sí, sí, la verdad que fue bastante emotivo. Gracias a Dios pudimos dejar el triunfo en casa, ya que hemos luchado, hemos luchado, ustedes han visto, hemos empatado, hemos ganado penales. El mismo partido pasado podría haber terminado con la misma alegría. De mi cita fuimos a jugar de igual a igual, y acá con uno menos a todo el partido. Supimos llevar el partido, no como lo hicimos contra Mejillones, que ahí nos esperamos, entramos a juego de él. Ahora no, ahora gracias a Dios se pudo ganar, y eso es importante para nosotros y para la gente que nos siga apoyando, sobre todo ahora que el próximo partido local va a ser por la alegría. Y ahí con la gente a favor es mucho mejor, mucho mejor empezar así, así que contento. Y nada, feliz por el triunfo y que se lo damos, se lo dedicamos a toda la gente que se lo merecía, ya todos los partidos locales que no se podía ir tranquila, a la casa, contenta. Gracias a Dios se pudo dar y bien para ello. En la cancha tú eras uno de los con mayor experiencia. ¿Cómo es manejar un grupo bastante joven en una situación tan adversa después de un 0-2? Sí, lo bueno que los chicos, o sea, ya no son tan chicos, ya mayor de edad, ellos, en la semana, lo que hicimos ahora es lo que trabajamos en la semana. El profe, el cuerpo técnico no inculca eso, de presionar, de correr, por eso no fue raro que los juveniles supuestamente anduvieran bien, porque lo hacen en la semana. Esto va en eso. Y también en que se entrena así, de tal cual, de como jugamos se entrena. Y gracias a Dios ya ahora aceptando los frutos, el partido pasado igual, como lo repito, se marcó diferencia y ya este partido se pudo ganar.